Enhorabuena Muy bien, Fabricio, ¿cómo estás? Bienvenido Oye, vos vienes cada 70 años, bro, ¿qué es lo que pasa? Ya no me vi, ¿cómo que no? He visto las cartas firmadas por mi persona Para que venga más seguido, bro, por favor, ¿ya? ¿Qué pasa? Con gusto Perfecto, hoy contamos así resumido qué vamos a preparar para todo el país Ahora vamos a presentar el plato estrella de la parrillada Oriente Petrolero Que es el queperí limoneado Que es un queperí que macera en limón Este tiene un proceso enmacelado de tres días, de tres a dos días Mientras más reposa en limón, es más rico ¿Y no se cocina así como el picado cuando hacen el ceviche? Se va cocinando, por eso cambia la forma del color Por eso tiene un color más café Porque la carne en general es más roja Oye, pero te das cuenta que Fabricio está haciendo algo que mucha gente no hace Está dando el secreto de su boliche para que la gente lo pueda hacer en casa Claro Porque mucha gente puede decir, le pongo limón encima y ya está Pero no, macera de dos a tres días, dices Sí, de dos a tres días ¿Te parece si vamos con la receta Fabricio? Por favor, claro que sí Vamos Tenemos la receta y les cuento que los ingredientes son súper fáciles de conseguir Atención, queperí limoneado nos prepara Fabricio hoy en la cocina Y aquí están los ingredientes para que ustedes lo puedan hacer en casa Necesitamos un kilo de que pedir Paño de todo, huevos, harina ¡Ay, lo bien! Pero no importa, sigo siendo orientista Cosas del fútbol Bien Cosas del fútbol ¿Con qué arrancamos? Ya sabemos, oye, quiero que vean esto Esto es lo que vos decías, ¿no Fabricio? Sí Sí, lo vamos cortando y se le ponen los diez limones O depende, para un kilo son como diez limones Sal a gusto y que se lo vea reposando Para mí esto es algo nuevo, así que Nunca había escuchado que tampoco Oye, espera, espera, una cosita A ver, Romy, ¿usted probó? Eh, no, no he probado David, yo he comido una vez No, no, pero este No, no, Alex ya Este no tiene que comer crudo Alex, no No, no Realmente es increíble, yo ya lo he probado Fabricio ya lo ha hecho Ya se fue a la cocina de bien Se va a probar, realmente es espectacular Fabricio, tenemos la carne y ya está reposada ¿Con qué vamos a empezar? Bueno, igual vamos a comenzar haciendo las Mostrando las yucas Ya Ya traje yucas Vamos a la Ya hervidas Porque tenemos ¡Qué rico! Porque tenemos la yuca frita El proceso de la yuca frita Para que salga bien crocante Primero tiene que ser hervida Y después tiene que ir ya a la fritadora En mis países comen mucha yuca Pero nosotros no Prácticamente no conocemos la yuca frita Es solamente hervido Solo hervida Pero la frita es brutal Sí Pero mi hígado graso ¿Qué más? ¿Qué más? Igual les quería mostrar este ingrediente La verdad Quiero que lo vean ¿Qué es? Es el chive, no sé si lo conocen Sí, sí Ahí, ahí, mostróle para que lo vean Ahí a la cámara Veniano, ¿verdad? Veniano Veniano Veniano, porque la verdad que esta receta Hay un jugo de esto Sí, fuimos una noche, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí Ay, qué calor Esta receta es del Beni Esta receta era de mi abuelo Se la traspasó a mi padre Y ya de generaciones en generaciones Y hoy vas a enseñar a todo el país Y ahora les voy a enseñar a todos Muy bien, comencemos por favor Fabri Claro que sí Receta familiar Les puedo mostrar igual porque vamos a hacer unos chipilos Ay, qué rico O sea, bien del oriente la receta, ¿no? Sí, la verdad que tiene de todo, ¿no? Mi padre estaría agradecido con Fabrizio Secreto familiar Bueno, Chipilo Eso me parece espectacular El doctor de la tarde Trae a Chipilo para todo y nos regala Claro que sí Deli es Hoy es Deli Y así una cosita finita ¿Cómo corta tan finito? Oiga, usted tiene que dejar de molestarlo al doctor De la tarde ¿Por qué? Porque siempre lo hace quedar mal Ayer me tocó la cola, oye O voy a empezar a llamarlo en vivo Hablamos con el doctor así Sí, sí, tal cosa Chao, me dice Y se va Es que ya hay confianza Chao Fabri Una palmadita en la cola y me voy Ya se Ya está, tiene confianza pues David Tanta confianza Bueno, bien confianzudo entonces Bueno, nos quedamos entonces en la cocina Fabricio Leigh está con nosotros Este apasionado A la cocina Nos prepara un delicioso Que vení limoneo Así que usted no se lo pierda Todavía tenemos más Bueno, ya estamos degustando nosotros De hecho Fabricio Me encanta Eso, por ejemplo Ricardo Cortés Y mis amigos No, en serio Viste, acá ya Así estuvo Fabricio Mira Muy bien Sí, sí ¿No? Ah, ya Sí, ya Así él está Mira chicos Vayan con calentito Por favor David Por favor Mientras vamos cocinando Vamos ya picando Bueno ¿Qué hacemos ahora? Bueno, lo que vamos a hacer ahora Ya picamos el plátano Ya pusimos igual un poquito de yuca Tengo más yuca Lo que vamos a hacer es fristarla Perfecto Ahora yo tengo la pregunta del millón Fabricio Vas a disculpar Pregunto del millón Mi madre por decir su secreto Para tener un buen queperique Sea blandito Lo hace con pomelo En el caso tuyo ¿Por qué se hace con limón? Con limón se hace Porque igual el limón Como el pomelo Es cítrico Y eso va cocinando la carne Y la va ablandando también Tiene esos dos efectos Sobre la carne O sea, solo son recetas distintas Sí Ahí está bien Por su ácido, ¿no? Por su ácido Para que cocine un poco De por ahí hasta con mandarina Podría ser Imagino yo le voy a dar un toque Un poco dulzón Sí ¿No? Pero la idea es esa, ¿no? Cocinarlo previamente Muy bien Por favor Fabricio Vamos a continuar Porque nosotros queremos comer Tienes menos de una hora, bro Exactamente Me preocupa Fabricio No se preocupe Yo vengo por este lado A ver No se preocupe O sea, él es administrador De la parrilla de Oriente Petrolero Sabe administrar su tiempo, Alan Pensé que llevaba Pensé que llevaba Alguna harina O algo así la yuca Parece, ¿no? Muy bien, dele Muy bien, perfecto Ay, Alan, ya quiero robar Un pedacito de queperique Voy a ver Tienes tu manilla, pero Por favor, mostrame eso Dame una vuelta, Rubicita Para que la gente en casa Pueda ver lo que hemos entendido Y Fabricio, ¿cómo lo has finalizado? Por favor Bueno, el proceso de cocción Del que perí Va a la pieza completa Y uno lo va picando Como ven Queda en cuadraditos Y así lo presentamos Ay, ya me emocioné ¿Será que ya puedo comer? Claro que sí ¿Sí? ¿Puedo? ¿Sí? ¿Puedo, chicos? ¿Me dan el permiso? No, no Primero te voy a dar una recomendación Y tenés que prestarme atención Porque cuando coma eso Estoy seguro que el mundo se va a paralizar Pero ahora también se paraliza De la mano de Inva, por supuesto Que innova Con sus nuevos productos Ahora los cortes de cerdos Que más te gustan Son de Inva Los encontrás en los friales Inva En todo el país Y en su mercado Por supuesto Inva para todos los gustos Atención, mira, tenés por ejemplo Los mejores cortes de carnes de cerdo Un rico matambre Costilla Chuleta de lomo Y de bondiola Para que disfrutes junto a tu familia Y te repito Lo encontrás en todos los friales En los supermercados del país Así de simple Así que el fin de semana ya está Tenemos cortes de cerdulí De Inva, por supuesto Ahora sí, Romy Ya me presto atención a usted Ahora sí, por favor ¿Puedo comer? Espera, espera, espera Vamos a hacer la cosa Como te repone, miñita ¿Qué va a ser? Le voy a pasar el cubierto Mil gracias Como siempre usted Todo un caballero Ahí está Hágale, hágale, hágale Los tres viernes Hágale, hágale Hágale, hágale Posada Posada ¿Cómo estuvo? Ya, para viruez Para viruez Para viruez A ver, a ver Buenísimo Por favor, por favor Viruez Para mí, muchas gracias Limoneau 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 Me encanta Espectacular La Golo Saben que realmente está espectacular Oye, está impresionante, de verdad No olvidamos de la salsa Hay varias salsas y todo Bueno, comenzamos a despedirte Fabricio Muchas gracias por estar Muchas gracias ¿Alguna invitación que quiera hacer a la gente? Claro, los esperamos en la parrillada Oriente Petrolero Estamos ubicados en la calle Tarija Número 147 Bien en el centro de la ciudad ¿Cómo le pasaste Fabricio? Espectacular Bien No te pierdas tanto, eh No, muchas gracias Porque vamos a tener la oreja Fabricio Entonces hoy en este martes Día de la semana Número 12 Subo Fabricio y la cocina Griselda Cerramos esto Gracias por loco Fabricio Cerramos la cocina Make a move, make it matter Cocina Enhorabuena 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 Enhorabuena